Los que hace años recibimos en esta zona, la del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y conocemos bastante lo que significa la ciudad de Chipoleti y los olores nauseabundos que emanan del conocido Canal de los Milicos, que tuvo un objetivo, pero con el paso de los tiempos, realmente ese fin quedó fuera de lugar. Sabemos que convivir con eso es difícil y los testimonios vuelven a repetir. La contaminación en este canal emblemático de la zona de la confluencia entre Neuquén y Río Negro hablan por sí solos los testimonios de la gente que dice haber sido víctima de alguna forma u otra justamente del estado de las aguas. Compartimos la primera parte de este informe. Fue iniciativa del contralmirante Enrique Godoy, que con ayuda del ingeniero Ilarión Furqué, en compañía de soldados y presos del fuerte General Roca, se comenzó a acabar en 1883 el Canal de los Milicos. El objetivo era el drenaje en caso de crecidas del río y derivar el excedente del río en las chacras. Partiendo de la confluencia de los ríos Neuquén y Negro, atravesaba 50 kilómetros hasta llegar al viejo pueblo. Sin embargo, con el correr de los años, esa gran obra de ingeniería se transformó en el mejor ejemplo de contaminación de lo que no se debe hacer. Actualmente, es un desagüe que atraviesa el barrio Labraña de Chipoleti. Es un recolector de aguas hervidas y desperdicios industriales de las empresas apostadas frente a la Ruta 151. Hay vecinos que acumulan décadas de convivencia con este foco de contaminación. Se llevó toda mi vida, todo lo que creí yo que era un valle para vivir, un lugar hermoso, quedó perdido, ¿no? ¿Por qué? Y yo ahí perdí mi compañero, 29 años de pareja, creíamos que vivíamos en un lugar, por siempre, ¿no? Un lugar maravilloso que centrábamos, cosechábamos y de golpe se perdió todo. También mi papá, los dos murieron de cáncer. ¿A qué tiene que ver el canal de los milicos con la enfermedad de estas personas? Bueno, ya está totalmente visto de que es tan contaminante que todos los elementos que hay ahí son cancerígenos, ¿no? Sale el arsénico y un montón de elementos más que con las pruebas que se hicieron salieron positivos. Así como Nelly, hay otras voces que cuentan lo que significa vivir al lado de este cementerio de basura. Largan algunos clínicos que son muy fuertes y no hay caudal en el río Grande, en el canal de los milicos, vuelve para acá, para la costa sur. ¿Y qué? ¿Cómo te das cuenta? Y por el olor, por el color del agua. ¿Qué color tiene? Y a veces negra, cuando está en pleno invierno, es larga como una o dos, agua violeta y con un olor muy particular que no sé, no sé qué será lo que largan, que muchos que saben dicen que es sulfito. Que cuando larga y manda pinta así, que es sulfito, no sé, yo no entiendo mucho de lo que larga, pero yo entiendo el olor, que no te hace doler la cabeza, el olor te hace descomponear. Incluso yo trabajé en el jardín de infantes del barrio, que pasaba ahí atrás, atrás que, no sé, habrían, eran dos metros serían del jardín de infantes. Y bueno, pero era una podrelumbre, era una podrelumbre total, o sea, olor a podrido. En el 2004, el Instituto Baltero realizó un estudio del canal y constató la presencia de arsénico, zinc y molideno. El 42% de la población está afectada de asma. En general, las sustancias que han sido atribuidas como ocasionadoras de esa contaminación, podrían tener tratamientos antes de ser vertidas al canal de los milicos, que favorecerían la no aparición de problemas en la población que está circundante al mismo. ¿Arsénico, zinc, entre otros elementos? Entre otros, este, los niveles de arsénico encontrados fueron muy bajos, el zinc también, y los derivados del azufre, que creo que son los componentes más volátiles y que más fácilmente provocan síntomas respiratorios. 325 residentes del lugar iniciaron hace una década demandas por daños y perjuicios. La causa civil derivó en un amparo ecológico. La Cámara Laboral que intervió le dio la razón a la gente y en su fallo obligó a las empresas a tomar medidas para dejar de contaminar. Se realizaron dos audiencias públicas, pero todo sigue igual. Muchos hablan de vecinos que han fallecido y vinculan estos decesos a las putrefactas aguas del canal de los milicos. Tenemos enfermedades como operaciones de mamas, abortos prematuros, problemas de piel, y bueno, y hoy, por hoy, está en la justicia. No tan solo tenemos que aguantar el canal que pasa por el barrio, sino ahora tenemos que aguantar que ustedes vengan a regarlos en las puertas de las casas con esa agua también, ¿no? Entonces ese camión, acá no viene a regar con esa agua, rega con agua limpia. Acá, pero yendo al barrio de un bosco donde vive mi madre, a las 1200, al barrio de trabajo, todos esos barrios son regados con esa agua y a la gente le dicen que no es contaminada. ¡Es contaminada! Yo que soy asmático, cuando pase ese camión regando, yo me agito enseguida, no puedo respirar. Los jueces les exigieron a las industrias que pusieran en marcha sus plantas de tratamiento de fluentes y que se entubaran unos metros para evitar no solo los olores, sino también los riesgos y un monitoreo constante de parte del Departamento Provincial de Aguas. Sin embargo, un tiempo después, los olores volvieron. ¿Reciben algún dinero? Una de las empresas llegó a un acuerdo y empezó a pagarle a la gente una X moneda que me pareció una falta de ética hacia la empresa, ¿no? Que no es nada. O sea, las vidas de las personas no creo que valgan eso. Yo lo único que quiero y que pido es que se haga justicia a través de todo lo que se encaminó en el juicio y que, bueno, que ellos puedan sanear y dejar mínimamente en condición de todo lo que se destruyó, ¿no? Esta es tan solo una parte de las historias debajo del puente carretero Neuquén Chipoleti. Las familias están organizadas en busca de una mejor calidad de vida. Aguardan que la justicia haga lo propio mientras la clase política organiza a su manera el paso del tiempo. Gracias por ver el video.